Oh, ve. Aquí. Estaremos mejor. Siéntate. Por favor. Camarero, traiga los ca... No, dos copas de coña. Nada, nada, nos entra mucho mejor. A ti y a mí. Estoy muy nerviosa y muy escalofriada. Mira, toca, toca. Y así desde ayer. Sí, ahora muy cariñosa y después... Bueno, ¿qué decías? Que se puede arreglar. Sí, Rodolfo, sí. Porque tú me quieres. Me quieres, ¿verdad? Anda, dímelo. Júramelo, Rodolfo. Anda, júramelo. Que me hace mucha ilusión. Anda. Oiga, Alfa, yo sí. A ver, dime. Lo he pensado mucho, Rodolfo. No he dormido en toda la noche. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja. ¿Con la vieja? Sí, Rodolfo, sí. Luego se muere. Y podemos ser felices. ¿No creas que para mí es un plato de gusto? Bueno, vamos a ver, Petrita. Mira, vamos a hablar en serio. ¿Más en serio? No dices que me quieres. ¿No dices que si te casas con ella nos quedamos con el piso? ¿Eh? Pero, es que hay cosas que haría el ridículo. Y yo. Pero yo me sacrifico porque te quiero. Y tú a mí no. Cínico. Que eres un cínico. Embustero. Mal que embustero. Y lo has jurado. Un momento, Petrita. Vamos a reflexionar que esto es una locura. Locura. Locura creerte. Tú. Tú eres el que me ha metido esa idea en la cabeza. Y ahora te echas atrás. A ver. A ver qué hago yo ahora. Al metro. Al metro que me he hecho. Me voy a echar al metro. Ya no puedo ir a casa de mi hermano. Lo mejor es que me muera de una vez. Por tonto. Por favor. Petrita. Hay que esperar a mañana. Esto conviene pensarlo bien. Además me he dejado el sombrero en el café. A lo mejor me lo quitan. Lo mejor es que me tire al metro. Y acabar de una vez. Eso. Pero, pero por favor, Petrita. Espera. Siempre igual. Espera. Primero dices una cosa y luego dices otra. ¿Eh? Déjame. Que me voy al metro. No, mujer. Déjame. Anda, a ver. Mira, ya sale. Pero ¿tú crees que le debemos hablar aquí mismo? Ay, yo qué sé. Tú sabrás. Tú eres el que me has hecho venir. Yo no pinto nada. Ala. Ahí la tienes. Venga. Bueno, entonces se lo decimos. Yo qué sé, hijo. ¡Qué teatro! Anda, anda. Ahí la tienes. Doña Martina. Doña Martina. Hola, hijos. Hola. ¿Dónde vas? ¿De paseo? Buenas tardes, doña Martina. Es que Petrita y yo... Espera, espera. Es que queríamos hablar con usted. Es por lo del piso. Ah, ya. Claro, ya. Lo mejor a usted. Lo mejor es que hablemos a solos, ¿eh? A solos. ¿Lo veis? Dios aprieta, pero no ahoga. Mire, a mí me parece que... Sí, espera, espera. A Rodolfo se le ha ocurrido una solución. Sí. Se casa con usted y ya está arreglado. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Sí. Rodolfo se casa con usted. Y así, cuando sea su viudo, se queda con el piso sin que le suban la renta. ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Qué sojadas y... ¡Pero lo estás viendo, lo estás viendo! ¿Qué? ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¿Qué culpa tengo yo de que sea una vieja chocha? No sé por qué se tiene que poner así, ¿va? No sé. Pues eso, que a ti cuando se te mete una cosa en la cabeza, cualquiera vuelve a casa. Menudo frega, hombre. ¡Va, y a mí qué me cuentas! ¡Va! ¡Qué tontería! ¡Va! Sí, que la toma conmigo, encima. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamita! ¡Pierna! Qué falta de tacto, si me lo decís a mí. Pero si ha sido ella. Calzonazos. Y si a la vieja le da el soponcio más fuerte y se queda en el trance, ¿qué? ¡Claro! No bebas más. A lo mejor te tienes que casar inartículo, Mortis, que estás más borracho que una Cuba. Pero tú también, tío. ¿No comprendes que es una locura? Lo único que comprendo es que te puedes quedar con el piso. Y un piso en Madrid vale más que mil mujeres. Si lo perdemos, ¿dónde metemos a nuestra clientela, ves? Bueno, si os lo arreglo, supongo que tendré derecho a seguir en el pisito, ¿no? No quiero saber nada. Bajo tu responsabilidad. Ya. Tú, tranquilo. Tú, tranquilo. Claro. Tú, tranquilo. Tú, tranquilo. Tú, tranquilo. ¡ Czyli, tranquilo. Esmeri, ya ves cómo son los hombres. Que no, doña Martina, que no. Rodolfo es un buen chico. Yo conozco a los hombres. Él lo ha hecho con buena intención. Pero si me ha hecho una proposición deshonesta. Ella, esa novia, es una desvergonzada. ¿Quiere que me quede haciéndole compañía? Si se encuentra mal, no salgo. No, hija, no. Vete a trabajar. Pero ten cuidado. Oiga, doña Martina. Ya ves cómo son los hombres. No ha comprendido usted nada, señora. Rodolfo se quiere casar con usted. Por otros motivos de los que usted cree. Está usted obcecada, señora. Rodolfo es un caballero, un auténtico caballero. Rodolfo se quiere casar. ¿Sí? Para que cuando muera, su gato, su ropa, sus muebles y su casa queden en buenas manos. Piense en el día en que esté usted en el cielo con sus padres. Sí, con sus padres. Ay, si mis padres no se hubieran muerto. Me acompaño en el sentimiento. No abusarían de una pobre mujer sola. ¿Por qué me habéis dejado? Mire a su papá. Señor Rodríguez, aconseje usted a su hija. Dígala que Dios no lo quiera. Su edad no está libre de una parálisis. ¿Qué hará sola e impedida? ¿Quién da de comer? ¿Quién acuesta? ¿Quién viste a una pobre inválida mejor que su marido? ¡Nada! Tenga, tenga confianza en ellos. Que no la engañarán. Y ahora, a descansar, ¿eh? Mañana le pide perdonar a Rodolfo y a casarse como Dios manda, ¿eh? Por su bien, doña Martina. Sí. Claro. Pero, ¿usted cree que don Rodolfo viene con buena intención? Naturalmente, hija. ¿Por qué es usted tan desconfiada? Díselo tú, Mary. Por favor, díselo tú, que a mí no me hace caso. Claro que sí, doña Martina. Rodolfo es un buen chico. Y mire que de eso entiendo yo un rato. Sí, hija.